La noticia comenzó a correr sobre las doce y media del mediodía. Los medios de comunicación fueron los primeros en avisarlas y la confirmación les llegaba inmediatamente después desde Loterías del Estado. El afortunado o afortunada no apareció por el local, pero los medios de comunicación no quisimos perdernos la alegría de las repartidoras de la suerte. Imágenes que dieron la vuelta a España. Chicas, contadnos cómo lo habéis sabido. Estoy muy nerviosa. Me ha llamado Paco, que se lo habían dicho de la verdad, y inmediatamente me estaban llamando de Loterías a puestas del Estado, y todo al mismo tiempo. Vale, ¿sabéis cuánto dinero se ha repartido? Yo no lo sé seguro. Yo estaba pasando por aquí por la autovía. No, menos. Dice que hemos caído en la lama de 200.000, para adentro. ¿Solo un número? ¿Solo uno que dicen que parece ser...? No lo sé, pero bueno, lo han publicado, lo han publicado que uno. Sí, lo han publicado. Si no han confirmado la verdad, uno de los 200.000. Escúchame, ¿cuánto tiempo lleváis abiertas? ¿Y cuántos premios lleváis en poco tiempo? Es que es el gordo. Vale, vale, por tarde es el primero, pero el premio de Loterías es el tercero, ya, que quedamos. Bueno. ¿Te ha caído un billete completo? No se sabe, no se sabe todavía. No se sabe. Bueno. 54. Por madre mía. ¿Contentas, no? Muy bien. Es la primera vez que el sorteo del niño toca con el gordo en Alhama de Murcia. El 22.654 que un solo afortunado fue a comprar expresamente por el terminal automático y que le han valido 200.000 euros de premio. No se sabe. Gracias.